Y seguimos disfrutando amigos de una simpática tarde muy amena aquí en nuestro colegio militar León Soprano. Una buena orquesta León Soprano. Amigos de diferentes generaciones y de distintas promociones. Un gran espíritu de fraternidad. Ahí vemos a Genachacón que se retira, su familia. Luego de haberle partido también con su promoción. Eso. Estamos en nuestro glorioso colegio militar. Aquí vemos nuestro hermoso Padre Dios Central. Nuestra insignia. Nuestro escudo. Dice CMLP. Dice mi compadrito, maestro. ¿Qué está? ¿Qué es mi compadre? Por supuesto, maestro. Oye, ahí he visto que ha venido buena mancha de tu promo. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Así que hay que hacer. Y Freddy Barrote, jefe de la República. Por supuesto. Pero no ha traído a su hermana. Ah, caramba. Se extraña, se extraña. Ya. estaba enfad abusive. Se extraña.